Hola amigos, somos los Mateos Y les tenemos una sorpresa para todos 1, 2, 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Es un video de suelejes! ¡Ah! ¡Ya le perdí! Vamos a un lugar muy bonito y muy especial Así vamos a pintarlo a un amigo que nadie sabe 1, 2, 3 ¡Ahhh! ¡Hola Mateos! ¡Bien! ¡Bien! ¿A qué me trajeron el día de hoy? Vamos a hacer unos clavados que lo hacen más mejor Tienen 3 oportunidades cada uno, ¿ok? El mejor clavado que sea Para eso tenemos a el señor No, el señor ¡Ahí estábamos! ¡Yo, yo, yo! Digo, ¿quién ganó? No hay nadie, no hay nadie, el señor ¡Abi, miren cómo se llama! ¿Cómo se llama? Se llama Mario ¡Mario! ¡Y bienvenidos a un nuevo! ¡Bienvenidos! ¡Adiós! Y entonces ya vamos a comenzar este video Y van a decir cuál es su rompe de clavado ¡Sí! ¿Sale? ¡Listo! ¡Sale! ¡Sale! Mateo ¿Cómo se llama tu clavado? ¡Buku! ¡Buku! ¡Una, dos, tres! ¡Eh! 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 ¡Eso más o menos! ¡Dale, va Mario! ¿Cuál es el nombre de tu clavado? ¡El baile ruso! ¡El baile ruso! ¡Eso es como el sapito! ¿Y cuál se llama tu clavado? ¡Kart! ¡Kart! ¡Una, dos, tres! ¡Ese fue el ranazo! ¡Segunda ronda! Amigos, que les haya gustado este video, suscríbete y dale like para aquí, para que lleguemos a la placa de oro. ¡Y suscríbete! ¡Bye! Amigos, esta es la segunda ronda. ¡Dale, nombre de tu clavado! ¡Esto es! ¡Eso es! ¡Ay, estoy pensando! ¿Cuál es? ¡No, ya! ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! ¡No, no lo diga! ¡Sonic! 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 ¡Va! ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡Va! 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 Me gustó Mario Bros, me gustó, parecían más el del caparazón, vamos a ver el panzón, échale, ¿cómo se llama tu clavado? Me estoy empezando, ya no pierdes mucho, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo? Los bateos. Ya, ¿cuál es tu clavado? ¿Cómo se llama? Luigi. 1, 2, 3. Está bueno, parecía más el lanito de Blancamieves. Tercera ronda. A ver quién gana con esta. Amigos, si les gustó este video, denle el comentario, comparten y corazonyos, like y comenten este video. Miren una dolota. ¡Oh Dios mío! Me parece como la mosquilla de gomero El día de gomero Va, sale Matías, lo vas a hacer tú ¿Pero cuál es el nombre de ese clavado? La muerte La muerte 1, 2, 3 Estuvo bueno, estuvo bueno ¿Cómo se va a llamar el tuyo? Se va a llamar Uy, ya sé Se va a llamar la muerte La muerte 2 La muerte 2 Dale la muerte 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Dan risa amigas, dan risa la muerte 2 Ah, si de la muerte, mira Sigue el clavado de la muerte No, que nos van a censurar el video Nos van a censurar el video Muerte 2 Yo voy a hacer algo ¿Pero no van? ¡Ah, pero no van! ¡Ah, jajaja! ¡Por fin soy una hermosa mariposa! ¡Ah! Faltó el de bomba ¿Cuál más faltó? El del hombre araña El del hombre araña Eso Faltaron varios amigos Pero bueno Vamos a ver quién ganó Rápidamente A posiciones Amigos Este video se acabó Este final ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Aplausos para Matías ¡Bravo! Más o menos 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 Y aplausos para María Se la ganó Se la ganó Por su espalda ¿Pero qué se ganó Mateo? Se ganó una pistola de oro La pistola de oro A ver creo ¡Ah! ¡Ah! Presúmela, presúmela Ahí está la pistola Pistola de oro Jajaja Bueno amigos Pues ya llegamos a este video Gracias por Rata con mi mamá Nada Solo pues así Estaba caminando en la calle ¡Ajajaja! Y nos encontré Y like Y comenten Corazoncitos Escríbanse Y en terminálgase ¡Acabo! ¡Miren, no más sorpresas! ¡Acabamos! ¡Ajajaja! 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 Que loco, 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 cumpleaños Esta fiesta loca está fenomenal Que loco, 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 cumpleaños Todos los niños corren fuera sin parar Que loco, 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 cumpleaños Esto de los chamitos es sensacional Que loco, 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 cumpleaños Y con los más tíos se divierten mucho más ¡Yay! 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 ¡Yay!